Es un momento especial, único para nuestro pueblo. En este momento ya damos inicio a una transmisión más. Y se trata de poner la primera piedra por acá en este caserío, Plan Grande, Zipacapa, San Marcos. Vamos a correr los drones por acá para dar ya comienzo a esta actividad. Saludos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes en cualquier momento que nos ven. Este es un momento único también para esta comunidad que deja la historia, la historia de los años idos y, ¿por qué no? Ahora la historia actual de esta comunidad que, bueno, aquí estamos viendo las tomas aéreas que estamos presentando para todos ustedes previo al acto protocolario de esta actividad. Pero antes queremos mencionar que aquí así está la calle principal que conduce hacia el centro de este caserío. Aún está así desgastado, deteriorado. Y por esa razón, la máxima autoridad de nuestro municipio ha decidido, y gracias a las diferentes gestiones también, hoy se va a poner la primera piedra para las carrilinas de este bello lugar de Plan Grande, Zipacapa, San Marcos. Así que, bienvenidos entonces, bienvenidas. Vamos ya en breves minutos a dejar el audio local para que nuestras autoridades locales y municipales tengan ya el programa a desarrollarse. Así que, queremos saludar entonces a todos los que ya se reconectaron y los que ya se conectaron a nuestra transmisión. Pues, bueno, esta transmisión llega a ustedes a diferentes lugares, diferentes departamentos, diferentes municipios, diferentes lugares. Y aquí estamos con ustedes. Bueno, entonces, bienvenidos. Ya los dejamos con el audio local. Saludos, les deseamos un lindo día. Escuchamos ahí el fondo de lo que es el audio local. Así avanza el desarrollo del municipio de Zipacapa, San Marcos. Desde el momento que los vecinos depositaron su confianza, decidimos implementar varios proyectos para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. Podría decirse fácil el tiempo que ha transcurrido. Lo cierto es que se ha recorrido un extenso camino para convertir al municipio en vías de desarrollo integral, con visión futurista. Aún en situaciones difíciles como el COVID-19, que azotó a nuestro país. En el tema de infraestructura vial, hemos llevado la modernización en las áreas rurales, ya que las comunidades no habían experimentado cambios drásticos con calzadas empedradas y carrileras de concreto, dándole una imagen diferente a sus caminos centrales. Además de mejorar las vías principales y ramales con buen material de balastro. En materia... Muy bien, señores y señoras, muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, queremos invitarles que puedan ingresar los vecinos y las vecinas de este caserío Plan Grande de nuestro querido y bello municipio de Zipacapa, San Marcos. Queremos contarles a los televidentes que nos encontramos hoy en caserío Plan Grande del municipio de Zipacapa, un clima bastante cálido. Estamos en la parte baja del municipio de Zipacapa. Así es que el día de hoy el señor alcalde municipal, acompañado por su consejo y las autoridades comunitarias, van a hacer la siembra de la primera piedra de un proyecto más para esta comunidad. Así es que quiero invitarles que por favor nos pongamos de pie y vamos a descubrirnos la cabeza y vamos a entonar las notas de nuestro glorioso himno nacional de la República de Guatemala. Atención, saludo uno. ¡Atención, saludo uno. ¡Atención, saludo uno. Amén. 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 Amén.